Miguel Castro Leñero inauguró la exposición Hombre cruzando la calle en la Galería Pi de la Ciudad de México. Su propuesta surge de tres ejes tan cotidianos como elementales. La ciudad, siempre entendida como un laboratorio de imágenes, los automóviles vistos como una especie de segundo hogar y los perros, animales que se han convertido en parte fundamental del paisaje urbano. En entrevista, el artista reconoce que decidió trabajar con ideas muy básicas para despegar al arte de cuestiones abstractas y complejas y aterrizarlo en lenguajes más reales y simbólicos.